La madre apoyadora, señores, versión 2, sucedió aquí hoy. La Dirección Nacional de Control de Drogas de la NCD realizó amplios operativos a la mañana de este jueves en el sector San Martín, Rabo Chivo. El fiscal Chupani, Chupani, así mismo, Chupani, quien participaba en la jornada dijo que este tipo de operativos seguirán realizándose constantemente ante la hora de la delincuencia que azota la ciudad en medio de los operativos. Una señora identificada como él y criticó que a su hijo lo hayan apresado por asuntos de droga y dijo, ¡él no roba! No, no, él roba. Ella dijo, él roba, no vende droga. Señores, vamos a ver el video de hoy. No les importa, coño. ¿Cuál es la situación, cuál es la situación, mi doña? Que yo digo que si él ya robado, yo digo, sí, él robó, pero él no vende droga. Ellos tienen que salir a buscar lo que venden droga. ¿Y qué es lo que hace? Que roba, que naturalmente para nadie es un secreto. Él roba. ¿Y por qué no tienen preso, entonces? La Dirección lo agarra para allá a gente. ¿La Dirección? Sí. ¿Y qué le gusta robar, además? Todo lo que haya. Todo lo que haya. ¿Cuál es su nombre, mi doña? Él. ¿El nombre de este sector? San Martín. Señores, miren, miren. No, y le dijo de todo a la hija, mamá, no te pongas tablando, caballá. Y ella no quita ya, que yo defiendo el muchacho. Él no vende droga. Señores, miren ahí la madre de Hollywood, dice, pero. Ahí está la señora, hoy hubo un amplio operativo en toda la ciudad. Siendo guagua, habían como 40 de la Dirección. Y ahí se llevaron el joven. No lo enfocaron ahí, joven, pero si usted lo ha visto, usted se lo lleva, que no es policía. Porque usted sabe que a veces el perfil de la persona jala a los policías. Ahí está la doña que. Esto siempre sucede en los barrios, en los barrios más profundos de cada ciudad, que siempre sale una doña defendiendo a cualquiera que se haya detenido. Y suerte tuvimos, tuvieron ellos, que la doña no tiró un lenguaraje de los que ellas tiran, de esos de once y media, doce de día, ¿eh? De esa letanía, ¿eh? De claro, picante, ¿eh? Usted, miren, usted nunca que se han llevado a Villalobos, no se han llevado a Iperro, a Gasoy Press, la dirección. Es decir, que usted tiene que estar donde el capitán lo vea. Usted tiene que mantenerse. Si usted no jode con eso, usted lo va a soltar de una vez. Porque, imagínese usted, ¿qué usted hace al lado de un punto? Usted tiene que estarse tranquilo. Entonces, puso bruto ahí también para subirlo, subiendo de aire. Entonces, cuando sube la chichigo, nos van a despegar. Así mismo. No es burla, sino son cosas que pasan en el día a día del trabajo del reportero. Y del camarógrafo que tiene que ubicarse con todo eso. Y ahí estuvo el magistrado Chupani, el fiscal. Y dijo también que va a, aparte del operativo de control de droga, también va a ser intrafamiliar, como en el caso de las mujeres y los maltratos. Pero también yo le pregunté a Chupani que si a los hombres que le dan también pueden poner querella. Claro. A mí una mujer me da, yo una vez llamo a toda la prensa. Vamos, una rueda de prensa a las tres. Los golpes fueron a las doce. Los tigres empiezan a decir, no, que él es mamita. Que el tipo es mamita y vaina. No, entonces, si él le devuelve un fuertazo, ya él es malo. A mí, que no me da con esa, atención mi esposa. Si usted intentó darme. ¿Qué es con todo el maltrato? No, si usted intentó darme, está presa. Porque yo le pongo su querella igualita. De una vez. Sabe que uno está lleno de amor y está medio frondoso. Ya siempre quieren aruñar a uno. No va a salir el video el domingo. Aruñado. Un hombre que bienvenido a Blanco. Eso es así, eso es así, señores. La madre está diciendo. Ella está desglosando. No, porque ella es honesta. Ella es honesta. Ella es honesta. Si eso es por robo que lo buscan. Yo digo que está todo bien. Yo digo que está todo bien. Ella dijo que sí. Si es por robo, está todo bien. Pero el muchacho por droga no se lo pueden llevar. No se lo pueden llevar. Así es porque ella se roba cosita. Ella se roba cosita. Ay, Dios. Es lo que hay, ¿eh? Está una señora decente. ¿Qué honesta? ¿Qué honesta? No es lo que hay. Este es un florero que se lleve. ¿Qué roba? Lo que encuentro. Claro. ¿Qué roba? Yo veía la palabra haciendo esa pregunta. ¿Qué roba? ¿Qué roba? Lo que aparezca. Es decir que la madre está clara ya de lo que tiene. Y esperemos en Dios que cambien esos muchachos y no anden en la calle. Haciendo y deshaciendo. ¿Eh? Yo quiero que una llamadita. 725-0505. Honesta o apoyadora, ¿eh? La señora. Honesta o apoyadora. Claro. Honesta o apoyadora. 809-725-0505. 809-75. ¿Eh? 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 No, pues si quiere llamar cualquier americano. 809-725-0505. Oye, pero es bilingüe, ¿eh? No se acaso. Señores, ahí. Usted puede opinar si la madre es apoyadora o es honesta. No, hay nada. ¿Eh? Porque... ¿Cuál es el camarón? ¿Qué está allá? ¿Qué está allá? Apoyadora honesta de la madre. No, no. Ya fue clara. Ya fue honesta. Honesta. Sí, yo pienso... Yo pienso... De Samaná que te hablo. ¿De dónde? De Samaná. De Samaná. De Samaná. La gente nuestra de Samaná. Que están activos. Un saludo por allá. Pero si la dirección quiere droga, que venga aquí a Samaná. Que aquí los puntos de droga no están... Bueno. Están denunciando los puntos de droga de Samaná. Que vienen con pescado. Y que... Los puntos de droga. 809-725-0505. Tú con tú y pues viene la droga de Samaná. ¿Eh? Honesta. O... Apoyadora. Apoyadora. Es la madre. Pueden poner el video ahí. Nosotros hablarle arriba. ¿Eh? Para que ustedes puedan... puedan compartir. Mírenlo ahí. Sí. Ella sabe. Él roba. Él roba. El traductor. Él roba. Él roba. Si fuera por el robo no hay problema. La otra fue... ¡Nos robamos a todos! Él nos robamos a todos, no. Quizá la señora, antes de que pase el suceso, le estaban enseñando a esa señora. La señora. Y se quedó con eso en el caso. Y se quedó. Y se quedó con eso. 809-725-0505-0505. Hello. Honesta o apoyadora. Bueno, no. ¿Cómo estás tú? Salud. Buenas noches para usted también. Es Julio César de Pimentel. De Pimentel. Está de noche Pimentel. ¡Wow! Dije buenas tardes, Néstor. Dije buenas tardes. Tranquilo, Néstor. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Esa mujer yo la conozco. Tan sinvergüenza el hijo de ella como ella también. ¡Ay! Oye bien, esa es, oye bien, esa es, esa es los mellos de rabo de chivo. Es una sinvergüenza porque tú crees que el hijo de ella que roba, ella apoyando sinvergüenza así, ella es lo que tiene que estar preso junto con ella. Bendiciones Dios para ti, cuídate mucho. Gracias, gracias, ahí está. Ella lo está apoyando. Ella está diciendo la verdad. Él no ve con droga, es lo que roba. Sí, pero debe... ¿Pero para qué roba? El gobierno, permiso, aparte de eso, el gobierno debe aclarar que está de noche en Pimentel. 8-09-725-0505. Hay un cambio de horario por ahí. Hay un cambio de horario. El amado fue Hipólito, no, que cambió el horario. También el hombre aquí. 8-09-725-0505. Apoyadora, honesta, la doña. Eh, que dijo que su hijo roba cosita. Que aparezca. Que aparezca. Que aparecieron la gente hoy. Mirarte para los lados. Si mirarte para los lados. Que se cuide el equipo antinarcáutico y que revise sus pertenencias. Claro, a ver, a ver. Claro, a ver, sí. Eso es fascinante. ¿Qué fue lo que pasó? 8-09-725-0505. Comparta usted su opinión con nosotros en cuanto a este caso de la doña que dijo que su hijo no jode con droga. Hello, buenas. Buenas, buenas. Saludos. Ustedes recuerdan que hace un par de semanas que la gobernadora hasta dio en la mesa que si iba a acabar aquí la delincuencia. Digo yo, bueno, ya si se jodieron los puntos de droga. La gobernadora le va a meter mano a todos esos puntos de droga. Y esa doña hace tiempo que está viviendo del robo de sus hijos. Eso es lo que está pasando. Que vieja vagabunda tiene de cabo apoyar a los hijos. No, tan picante, no, tan picante. ¿De dónde es que hable, caballero? ¿Se fue ya? Ah, pues ahí quiere el highly lio a uno. ¿Cómo es? Ahí quiere el highly lio a uno. Señores, vamos a una pausa y retornamos. Lo que es los osos grosos. Tenemos a James hoy con el traductor. ¡Gracias!